Tanto si se trabaja en modo de ventana única como si no, la ventana imagen es la ventana sobre la que vamos a trabajar. Por tanto es necesario que conozcamos su elemento y saber el uso que podemos hacer de ello. La ventana imagen tiene de arriba abajo los siguientes elementos. Primero la barra de título en la que se nos informa del nombre del archivo, el modo de color y su tamaño. En segundo lugar la barra de menús. Justo debajo de la barra de menú tenemos un triangulito que nos va a permitir que sean accesibles de forma independiente cada uno de los menús que deseemos. Por ejemplo, si queremos que el menú colores sea independiente, nos posicionamos encima de colores y hacemos clic sobre la línea punteada de la parte superior. En este caso este menú se convierte en menú independiente. Vamos a cerrarlo. Luego tenemos las reglas, tanto en la parte superior como en la parte de la izquierda, cuya medida viene en píxeles por defecto marcando el punto cero cero en la esquina superior izquierda. A la derecha tenemos el botón de navegación que nos va a permitir movernos por la imagen cuando no cabe en la ventana. Por ejemplo, vamos a pintar algo, en este caso cuando lo activamos, si modificamos el tamaño de la ventana también se modifica el tamaño de la imagen. Vamos a desactivarlo y podemos comprobar ahora que al ampliar el tamaño de la ventana no se amplía el tamaño de la imagen. Hay que hacer notar que la imagen sigue teniendo 640 x 400 aunque la veamos más pequeña. En la parte de la derecha y en la parte inferior tenemos las barras de desplazamiento vertical y horizontal que nos van a permitir movernos por la imagen cuando no cabe en pantalla. En la parte inferior un zoom. Elegimos como queremos ver, podemos ver la imagen a tamaño real es el 100%, 50% sería la mitad de tamaño, el 200% el doble de tamaño. Podemos comprobar que se han activado las barras de desplazamiento horizontal y vertical que nos van a permitir movernos por la ventana. Hay otra forma más fácil de moverse por la ventana y es utilizando el icono vista preliminar. Si hacemos clic sobre él se nos muestra en forma reducida la imagen y la zona de visualización. Cuando estamos en la zona que queremos ver bien, soltamos el ratón. De esta forma controlamos de forma más precisa donde queremos ir sin tener que utilizar las barras de desplazamiento vertical y horizontal. Vamos a utilizar ahora la herramienta pincel para comprobar las diferencias con respecto a la herramienta lápiz. Nos dice que la herramienta pincel sirve para pintar trazos de bordes suaves mediante un pincel. Cambiamos de color para diferenciar por ejemplo el rojo para diferenciar los trazos que habíamos hecho antes con el lápiz de los que vamos a hacer ahora con el pincel. Podemos comprobar que las líneas del pincel son mucho más suaves los bordes que las líneas realizadas con la herramienta lápiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!